Señoras y señores, un partido bien disputado. En este momento me encuentro con Carlos Arancibia, quien metió el último gol y dio a favor del club El Crack. Carlos, ¿cómo estás? Bueno, la verdad muy contento por obtener la victoria, que hemos trabajado para esto, ¿no? Bueno, fue un partido muy difícil, definitivamente iban empatando 2 a 2, pero ya pudiste hacer el tercer gol. Sí, la verdad tuve la oportunidad de meter el último gol, el gol de la victoria, y que eso me da la prioridad de poder seguir más adelante. Bien, al final del partido hubo un pequeño conflicto con el equipo contrario. Bueno, pelea es lo que menos se quiere, sin embargo ustedes siguen adelante. Sí, la verdad supimos sobrellevar las peleas y todo eso, pero lo que se trata es jugar al fútbol, lo que más nos gusta. Las cosas de la pelea se ven en la cancha. Sí, eso sí. Bien, ¿a quién va dedicado este gol? Esto va dedicado para mi familia, para mis padres, sobre todo a Dios, que él me dio la oportunidad de poder meter el gol y a la hinchada que está ahí, ¿no? Que todo atende todo el partido. Sí, sí. Muy bien, Carlos. En nombre de Fútbol Conecto, felicitamos y muchas gracias por la entrevista. No, muchas gracias a ustedes. Que los bendiga.